Pero dejando a un lado a Sergio Goyri, ¿cómo estuvo la celebración por las 100 representaciones de Katz al evento donde Goyri fue con su mujer? Nosotros estuvimos ahí de primera mano. Se llevó a cabo la develación de la placa del musical Katz por sus 100 representaciones, llevando como madrinas al grupo Pandora. ¡Muchero! ¡A! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bravo! Gerardo Quirós Producciones, servidor y amigo, placa conmemorativa de las 100 representaciones de Katz. El productor Gerardo Quirós no podía estar más feliz por todo el éxito que ha tenido este proyecto. Pero este espacio que ahora festeja las 100 representaciones de Katz lo armamos en 120 días prácticamente. Con un equipo extraordinario en lo artístico, en lo técnico, en la producción. Estoy muy orgulloso de ellos. Y es mi empresa que ya cumplió 28 años exactamente la misma que cuando nació. Gerardo también aclara cuál será el destino de la participación de Goyri, quien funge como la protagonista de esta apuesta y se despide del proyecto por un tiempo. Ahorita se cumplen 100 representaciones y vienen otras presentaciones en provincia con Goyri. Ella está cumpliendo ahora con los conciertos con Pandora justamente, con Juntitas. En la Ciudad de México será alguna de las últimas de esta primera etapa, pero sigue con nosotros en gira. Y por supuesto, Goyri no podía dejar pasar la oportunidad de agradecer a la producción y al público por el apoyo que recibió en esta su primera vez en teatro musical, en su papel de Isabela. Pues mira, para mí era así como increíble porque yo nunca he hecho teatro, nunca en mi vida. Y menos una obra tan difícil como es Cats. Dice por ahí que si se hiciste Cats, puedes hacer todas las demás. Porque Cats se requiere de mucha disciplina, se requiere de mucho estudio, de estar ahí. Yo lo que quería era demostrarle a la gente que yo podía darle vida a un personaje como de Isabela. Entonces estoy feliz, estoy muy contenta de haberle dado vida a Isabela y que la gente haya sentido muchas veces lo que yo sentía, porque yo también la sentía a ella. Qué trabajo de caracterización y qué voz. Oiga, y rápidamente, lo que pasa es que estaba la duda que el viernes era el último día de Yuri en Cats, pero estaba también vendida para algunas fechas fuera de la ciudad de México. Entonces ahí preguntaron, entonces, bueno, ya lo dijo Gerardo Girós, aquí en la ciudad de México no va a estar ahorita Yuri en la cartelera, pero va a hacer algunas presentaciones saliendo de esta ciudad. O sea, cuando se le aplaquen un poquito las fechas conjuntitas, que es el tour que está haciendo con Pandora, ya volverá aquí a México. Pero mientras no va a estar. Que se quedan Natalia Sosa, Ana Cirré, Rocío Vázquez, la señora Vanquels y María del Sol también. Entonces van a estar ahí alternando cuatro grandes cantantes y Yuri, bueno, como una gran maestra que es, hizo a Grisabela todo este tiempo aquí en nuestra ciudad. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.